Acabo de despertarme, la luz veo yo, un nuevo regalo que Dios me dio. Que hoy, mañana y siempre el Señor haga prósperas las obras de nuestras manos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que pronto nos va a enviar su Espíritu Santo, esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Bendiciones y saludos. Les habla el Padre Rafael Muñoz, Padre Junior Muñoz, y hoy estamos celebrando esta misa que corresponde a este lunes 13 de mayo, ya en la recta final para celebrar la venida del Espíritu Santo. Hoy día también de Nuestra Señora de Fátima, ofrecemos también esta misa en honor a todas las personas que se llamen Fátima, que el Señor también las bendiga en este día tan especial de Nuestra Madre María, Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima. Vamos pues con alegría, con ánimo, en este inicio de esta semana laboral, a presentar al Señor todos nuestros planes y proyectos. Ya he puesto como siempre en manos del Señor todas tus intenciones. Intenciones que tú me envías a diario a través del número 1-829-222-6895. Así que bendiciones y que la gracia del Espíritu Santo nos acompañe siempre para poder trabajar y echar hacia adelante nuestras familias en esta semana última ya de este tiempo de Pascua, séptima semana, día de Nuestra Señora de Fátima. Pidamos perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, Padre de amor y de misericordia, tenga piedad de nosotros. Que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Infunde, Señor, en nosotros la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio de ti con nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para escuchar la proclamación de las lecturas correspondiente a este lunes de la séptima semana de Pascua. Recuerden que todas las semanas son temáticas, que tienen un tema. Ya este es el lunes, esta séptima semana, es el tema ya en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver entonces, digamos, las últimas evangelizaciones de Pablo hasta su muerte. En el Libro de los Hechos de los Apóstoles, ya hasta entregar la vida por la corona merecida. Y en el Evangelio de San Juan, pues ya aprieta ahí, diciéndonos en todos estos días, dentro de un poco me verán, dentro de otro poco no me verán, les voy a enviar el Espíritu Santo, estén preparados, o sea, ya en esta recta final para recibir el Santo Espíritu de Dios. Y también, como ustedes saben, estamos celebrando hoy el tercer día de nuestra novena en honor al Espíritu Santo, la novena mandada por nuestro Señor Jesucristo en la Ascensión. Vayan a Jerusalén para que esperen el Espíritu Santo. Y desde la Ascensión hasta Pentecostés, nueve días de oración hasta que recibieron la fuerza del Espíritu Santo. Y nosotros estamos haciendo, en este tercer día de la novena, pues esta novena de lo imposible, dirigida a Dios, mandada por Jesucristo bíblicamente al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Vamos pues a escuchar la lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 19, versos del 1 al 8. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí unos discípulos y les preguntó, ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron, ni siquiera hemos oído decir que existía el Espíritu Santo. Pablo replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Durante los tres meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo 67 vamos a responder, cantemos a Dios un canto de alabanza, ¡aleluya! Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan, y huyen ante su faz lo que lo odian. Cual se disipe el humo, se disipa el fuego, se disipan como la cera se derrite al fuego, así ante Dios perecen los malvados. Cantemos a Dios un canto de alabanza, ¡aleluya! Nos preparamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio, que está tomado del evangelista San Juan en su capítulo 16, versos del 29 al 33. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús, Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús, ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados, que así sea. Mis queridos hermanos, en esta semana, como les dije, vamos a estar leyendo, como siempre, el tiempo de Pascua, el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas. Lucas que escribió dos obras. Una, la historia de Jesucristo, el Evangelio según San Lucas. Y otra, la historia de la Iglesia, el libro de los Hechos de los Apóstoles. En una, narra la historia de Jesucristo. En otra, narra la historia de nuestra Iglesia Católica naciente, cómo se fue desarrollando. Y sobre todo, también, como tema central, digamos, la evangelización, y sobre todo, la figura de Pablo, cómo fue formando comunidades, y cómo se fue conformando la Iglesia naciente en aquel entonces. Vemos, pues, Pablo en su afán evangelizador, y vamos a ver en esta semana, cómo ya Pablo, pues, va a ir entregando la vida, cómo Pablo sale de los judíos, y va entonces y predica a todo el mundo el Evangelio, y entonces se convierte en apóstoles de los que no son judíos, y ven que el Espíritu Santo sí llega. En el Evangelio de Juan, vemos ahora cómo Jesucristo nos da también ese ánimo, y nos está preparando para recibir la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, entonces, cuando Pablo va a evangelizar, encuentra en un grupo de personas también que no han recibido el Espíritu Santo, que solamente han recibido el bautismo de Juan. Miren, habían dos tendencias, una que seguían a Jesucristo, y otra que seguían a Juan el Bautista. Juan el Bautista, también dentro del judaísmo, tenía muchos seguidores, pero, entonces, los discípulos de Juan pasan, entonces, a Jesucristo, pero muchos continúan también predicando el Evangelio, y predicando también a Juan Bautista, pero Juan Bautista señala a Jesucristo como el verdadero Mesías. Entonces, los apóstoles, perdón, los discípulos de Juan, pasan, entonces, a recibir la fuerza del Espíritu Santo, que es la confirmación, el sacramento de la confirmación que nosotros tenemos. O sea, que en Pentecostés, ahí está el sacramento de la confirmación, donde Cristo nos confirma la fe, y después que Pablo bautizó, llegó la fuerza del Espíritu Santo. Así que, dentro de la iglesia, todos los que recibimos también el bautismo, recibimos como Jesucristo cuando se abrió el cielo, la fuerza del Espíritu Santo en este Pentecostés. Así que, ánimo, muchas bendiciones, y vamos a pedir a Dios Todopoderoso que en este inicio de esta semana laboral, el Señor bendiga nuestros planes, bendiga tus planes, tus proyectos, cuide tus salidas ahora de tu casa, que tú que vas ahora de camino a tu trabajo, que vas en el tren, que vas en el autobús, que vas en tu auto, que estás en tu casa ahí acostadito, que estás llegando a tu casa también, el Señor te bendice grandemente junto con tu familia. Y a pesar de que tenemos problemas, el Señor nos fortalece y nos da ese ánimo. Pido al Señor también por tus necesidades, sobre todo que te dé trabajo, y te dé ese esfuerzo, y te dé salud para que puedas trabajar y sustentar a tu familia, para que pueda ganar el pan con el sudor de tu frente. A ti también que estás en tu cama acostado con enfermedad, que el Señor te dé esa fortaleza y ese ánimo, y te haga parar de esa cama también para seguir trabajando, y seguir también dirigiendo tu familia, y también dejarte querer, y dejarte ayudar. No te pongas de cascarrabia tampoco. Así que no dañes a quien te está atendiendo. No insultes a quien te está atendiendo tú en esa cama. Bendícelo y dale gracias a Dios. No te pongas a pelearle, porque por lo menos está ahí contigo. A esos trabajadores sociales, a esa familia que tú tienes ahí a tu lado, pues no le tire los perros atrás diciéndole todas las cosas. Mejor bendice al Señor y agradece. Así que ánimo, y vamos a recibir esa fuerza de Dios, esa fuerza del Espíritu Santo, que el Señor te acompañe siempre, y a pesar de tus deudas, de tus problemas, dificultades, el Señor te dé esa paz, esa tranquilidad, y la salud, y la inteligencia para salir de esos problemas. En nombre de Cristo Jesús el Señor, por la fuerza del Espíritu Santo, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Bendiciones. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, para que seamos los primeros que demos testimonio de fortaleza, de recibir el Santo Espíritu de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos, para que entendamos que la fuerza del Espíritu Santo, no es sólo un sentimiento, sino un estilo de vida según Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos, para que no reduzcamos el Espíritu Santo a sentimiento, a lo que yo siento un día, sino a la vivencia fuerte de Dios día tras día, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos, Padre de misericordia, escucha estas peticiones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan y este vino, fruto de la tierra y de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y a la que presentamos, ello será para nosotros, pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, mi corazón, contrito y mi espíritu humilde, que este sacrificio sea agradable a tu presencia, Dios Padre Todopoderoso. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para el avance y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que este santo sacrificio nos purifique, Señor, y llene nuestras almas con la fuerza divina de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber de salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual después de resucitarse, apareció visiblemente a todos sus discípulos. Y ante sus ojos, se elevó al cielo, para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar, el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Os amne en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os amne en el cielo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, como lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos especialmente por tantas personas que envían sus intenciones a diario. Estoy orando por ti, por tus intenciones, por tus difuntos, pero también por tus aniversarios, por tus problemas y dificultades, por tus enfermedades, o orando también por tus pecados, para que el Señor te libere por tus vicios. Estas 33 visas que estamos celebrando por la liberación tuya, para que el Señor te transforme paso a paso y poco a poco y haga el milagro de la vida diaria de que tu familia también pueda gozar de esa transformación que el Señor te da. Señor, te pido salud. Te pido también, Señor, que arranques ese corazón de piedra de tantas personas y ponga un corazón de carne. Señor, te pido que consigan sus empleos. Señor, que te pido que por la fuerza del Espíritu Santo allánales el camino y dale la fortaleza. Dale, Señor, la salud de mente también, Señor, que cuantas personas lo quitas por ahí brincando y saltando y hablando sin sentido. Y ten misericordia en todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos alegramos en decir, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en el amor de Cristo nos damos la paz, esa paz que sana, que salva, que transforma la paz del Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí a Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Oh mi Jesús Señor y Redentor, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Y hoy no pudiendo comulgar contigo sacramentalmente, pido Señor comulgar contigo espiritualmente para fortaleza de mi espíritu, salvación de mi alma y bienestar de mi familia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este inicio de esta semana laboral continuemos orando en gracia del Señor y preparándonos para recibir el Santo Espíritu de Dios hoy en este tercer día de esta novena a lo imposible. Así que esta novena del Espíritu Santo que hoy en la noche como siempre les voy a enviar para que sigamos con esta misa y también con esa petición especial que queremos arrancar de nuestro mismo Dios y siempre abiertos a su voluntad diciendo Señor que se cumpla en mí tu voluntad que no sea lo que yo quiera sino lo que tú quieres pero Señor yo quiero esto pelear con el ángel con el ángel de Chabé como peleó Jacob hasta que dijo hasta que no me bendigas no te suelto. Así que esta novena de lo imposible y estas misas también están dando pues esos resultados y usted verá ese testimonio de vida que vamos a dar en nombre de Cristo Jesús el Señor. Así que ánimo para Dios nada hay imposible para el hombre sí pero para Dios no y con fe estamos orando sigamos colaborando también con esta gran causa recuerden que estamos construyendo la casa que estamos haciendo sigan orando y sigan también canteándose colaborando mi teléfono 1829 226 895 ponemos las dos cuentas de CEL ahí que tenemos CEL con el 407 9230333 y también con mi correo injuxx arroba gmail.com paypal también arroba parroca cibernética y recuerden también pues entrar a mi canal de YouTube darle like a estas misas y sobre todo también comentarlas y darle y sigan también estas misas en arroba parroca cibernética que es también mi canal de YouTube sigamos colaborando estamos dando de comer al hambriento sigan enviando sus cajas gracias por sus generosidades para cumplir con el mandato del Señor sobre todo también digamos con las obras de misericordia vestir al desnudo dar de comer al hambriento dar de beber al sediento visitar también los enfermos todos los días todos los jueves perdón estamos comprándole la medicina directamente a las personas pobres que van con su receta y gracias a ustedes a tantas personas también que están enfermas y gracias a su generosidad también hemos ayudado a que no se mueran así mismo con análisis o sea tenemos gracias a ustedes ese plan de salvación también enterrar a los muertos las personas que se mueren no tienen ni siquiera caja de muertos o tienen un lugar en el cementerio para donde enterrarlo hemos comprado los nichos ahí así mismo para enterrarlo y la caja también para que para que para que Dios Todopoderoso pues se apiade de nosotros así que sigan orando y colaborando con esta gran causa y sigan enviando sus cajas a la dirección Parroquia Santos Arcángeles Piedra Blanca Bonao República Dominicana mi nombre es Rafael Santiago Muñoz Parroquia Santos Arcángeles Piedra Blanca Bonao República Dominicana esa es mi dirección y mi nombre para que ustedes puedan enviar sus cajas y me pueden llamar a mi teléfono que soy yo que contesto y aquí estamos para ustedes bendiciones y que la gracia del Espíritu Santo les acompañe siempre en el camino de la vida recuérdense de los pobres sí recuérdense de sus pobres que Dios Todopoderoso por eso que nos va a salvar por la oración por el cambio de vida y también por la ayuda al necesitado tuve hambre me diste de comer sed me diste de beber preso y enfermo me visitaste así que ánimo y no se haga lo chivo loco con el dinero de los pobres que es Cristo mismo el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén en Cristo Jesús el Señor pueden ir en paz demos gracias a Dios a trabajar a echar hacia adelante a ayudar a quien lo necesita y a pelear menos ¿verdad? bendiciones que el Señor haga próspera la sobra de sus manos de nuestras manos y no se haga nada que la sobra de sus manos a las manos y no se haga lo chivo así que la sobra de sus manos se haga lo chivo y no se haga lo chivo